¿Estás grabando? 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 ¿Cómo te pareció ese vacío? Bueno, lo vemos. Está ovni triste. Vomni triste. Me siento hartísimo y vacío. Yo muchas veces he sentido el vacío. Les vemos que por favor permanezcan sentados. Estamos próximos a nuestro aterrizaje. Dijeron algo. Dijeron como me voy a aterrizaje. Creo que ya va a estar de aterrizar en mí. Desde este momento ya no se levanta de esta quinta. Está cancelado hasta el nuevo aviso. Dime este buen día. Por favor. Están temoriendo. No me voy a ir acá. Ay no. Ay no. Ay no. No, por favor. No sé. ¿Por qué están todos vacíos? Miren. 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 No beautifully. Técimo. Uy. Miren. Está extendiendo las alas. Miren. Están extendiendo las alas. Guau. Está extendiendo las alas. ¡Uy no estás! Este es un desierto total Es un desierto total Es un desierto total Es un desierto total Ya estamos llegando a Ciudad de México Estamos en DF Escucha como un motor No, no, no La partida del video no Dios mío Estamos de cerquita Estamos más cerquita Cierto Bueno, ahora sí ya lo puse en uno Y ahora sí ya pueden ver bien La Ciudad de México Uy, este avionzo es gigante En fin, estamos en Ciudad de México De frente Ay, no, no Dios mío Está fuerte Está fuerte Uy, ahí es como un lago Ahí es un lago Miren, miren Lago Lago Miren Si ven Lago Lago Ah No, 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 no Se salió Ya Se ven como laquitos Y se ven lagos Se ven lagos Rarísimo Rarísimo O sea, no Esto es un desierto Esto simplemente es un desierto total Antes estábamos en nubes Y ahora estamos en la superficie Y ahora menos en la superficie No, no, no No Es un arenero En fin, hemos llegado Ya vamos a intervir Ya toquen el piso Oh 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 No, no, no 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 te da crío No Estuvo bueno el aterrizaje Cuando salgamos voy a cortar una parte del video O sea, voy a tapar Para no hablar de las personas No 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 Gracias.